Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Continuamos con RealFlow En este video vamos a aprender a generar display map maps o mapas de desplazamiento con waycaps Esto nos permitirá crear océanos en RealFlow Entonces lo primero vamos a añadir un domain, un dominio Ya lo habíamos visto en videos anteriores Ahora vamos a crear un objeto, en este caso va a ser un cubo Que va a representar la superficie de nuestro océano Vamos a alargarlo y hacerlo un poco más alto Ahora vamos a crear un emisor, seleccionamos nuestro cubo como objeto emisor Ahora vamos a aplicarle una mezcla Aquí en Hybrid Mesh Y vamos a correr la simulación, vamos a dejarlo que corra hasta 2 Listo Ahora vamos a tomar nuestro cubo Vamos a ocultarlo Vamos a presionar 9 para ver un smooth Y acá ya tenemos la mezcla de nuestro océano Pero únicamente nos interesa la superficie Así que vamos a hacer que únicamente aplique la mezcla a la superficie Esto también ya lo aprendimos a hacer en videos anteriores Entonces vamos a la vista superior presionando 1 A nuestra mezcla, la vamos a ocultar temporalmente Seleccionamos nuestro dominio Vamos a alargarlo casi hasta el borde Del cubo que teníamos Bien 4 para volver a nuestra vista de perspectiva W Y vamos a posicionar nuestro domain un poco más arriba Ahí está bien Ahora vamos a Mesh Vamos a mostrar nuestra mezcla nuevamente Seleccionamos la mezcla Y acá en Open Boundaries vamos a decirle que sí Y vamos a reconstruir nuestra mezcla Si vamos a que RealPro termine de hacer los cálculos Y ya tenemos aplicada la mezcla únicamente a la superficie Del cubo que teníamos Ahora a esta superficie es a la que le vamos a aplicar Los mapas de desplazamiento Para aplicar esto vamos a Domain Y venimos acá A esta opción Donde tenemos Ocean Statical Spectrum Y acá tenemos Calculate Displayment Por defecto está en Never Vamos a cambiarlo a Always Si lo cambiamos a Always En el Viewport no vemos ningún cambio Para ver los cambios vamos a Mesh Acá en Display No en Shader Donde dice Shader Type Lo cambiamos de None A Displayment Y ahora ya vemos los mapas de desplazamiento en la superficie Volvemos nuevamente a Domain Acá vemos la calidad Inicialmente para trabajarlo es mejor que bajemos la calidad Ya cuando vayamos a generar los mapas de desplazamiento Ahí sí aumentamos la calidad Entonces vamos a bajarlo a 256 por 256 Acá tenemos este parámetro de Autodeft Que RealFlow por defecto nos calcula La profundidad que va a tener nuestro océano Podemos dejarlo que él mismo lo haga O no y nosotros personalizar La autoprofundidad Vertical Scale Nos va a decir Cuál va a ser el tamaño de De nuestro océano En 0.2 Vemos que se incrementa El tamaño vertical De nuestra superficie Esta Autodimension También podemos personalizarlo Por ejemplo A 150 Y esto lo que va a hacer es crearnos Un tipo de agua De bastante volumen Vamos a dejarlo en 0.1 Por ejemplo Para un océano Que es una superficie de agua Bastante grande Vamos a seguir bajando A explorar los demás parámetros Tenemos Autowind Speed Está por defecto En 0.2 Que es la velocidad del viento Pero si yo cambio esto A 15 Ya veo Que mi superficie Se ve afectada Por el viento Tenemos La dirección del viento Y acá tenemos Estos parámetros Importantes Importantes Que es Whitecaps Channel Por defecto Están en No Lo cambiamos a Yes Ahora podemos Empezar a personalizar El Chopines Chopines Es para crear olas Para crear ese efecto Que se ve en el mar Porque cuando las olas Chocan El lanza Las goticas blancas Vamos a visualizarlo Por ejemplo Si yo cambio esto A 0.2 Ya acá podemos ver Este efecto De olas Si yo quiero Que se Aumentarlo 0.4 Ya veo Un mayor efecto Hay que tener en cuenta Que si La velocidad Del viento Está en 0 No puedo ver El Chopines Está en 0 No está desactivado Debo colocarle Una velocidad Del viento Ahora Tenemos acá El Repeat U Y el Repeat V Si yo le digo Que me repita Esto Dos veces Obtengo Un efecto Mucho mayor Mucho más realista Va en esta dirección Mientras que Repeat En V Va en la otra Ya dependiendo Del efecto Que queramos crear Podemos ir variando Estos parámetros Si queremos crear Un océano Con mayor Cantidad de olas Mucho más altas Vamos a cambiar Acá en Vertical Scale Vamos a colocarle Por ejemplo 0.3 Ya se ve Un océano Mucho más Furioso En caso de Alguna tormenta Ahora Cómo exportar Estos mapas De desplazamiento En el video anterior En dos videos anteriores Aprendimos Cómo Acceder Al centro De exportación Que venimos a Export Y le decimos Export Central O presionando F12 Acá tenemos Hybrid Domains Acá My Domain Tree Que es el Tenemos acá Y acá está DisplayMain Texture Ya el Por defecto Lo aparece Seleccionado Podemos Seleccionarlo Seleccionarlo Decimos Done Y ahora Vamos a Resetear la simulación Y a correrla De nuevo Recordemos que Simplemente Con correr la simulación RealFlow Ya se encargará De hacer Todo el proceso De exportación Ahora Simplemente Debemos esperar A que RealFlow Termine de hacer La simulación Una vez Terminado El proceso Del generador De mapas De desplazamiento Podemos Previsualizar La simulación Y acá vemos Cómo Nuestro océano Se va moviendo También si Exploramos La carpeta Displacement Del proyecto Acá tenemos Los mapas De desplazamiento Ya generados Para visualizarlos Abrimos con Este Fcheck Application File Que es un Complemento Que se instala Cuando Instalamos Maya Acá le decimos File Open Animation Seleccionamos El primero Decimos Abrir Cambiamos Al alfa Y acá podemos Ver los mapas De desplazamiento De nuestro océano Acá se están Cargando Pero esta es la Forma en que exportamos Los mapas De desplazamiento Y luego podemos Importar esto En Maya O en 3D Max Blender O Cinema 4D O algún Software de 3D Que ustedes Deseen usar Claro También podemos Importar acá Objetos animados Por ejemplo Hubo una ballena Que llegue y Salga acá Y salpique agua Todo esto Lo podemos hacer Y eso Lo aprenderemos En el siguiente Curso De integración Entre Maya 2014 Y RealFlow 2003 Por ahora Esto es todo Por este curso De introducción A RealFlow 2003 Creo que les haya dejado Muchas expectativas De lo que pueden hacer Con este programa Aprendimos a conocer Las principales herramientas Lo que podemos hacer Cómo lo debemos hacer Cómo optimizar Nuestras escenas Y una pequeña Parte de integración Con Maya En el siguiente curso Ya veremos Más a fondo Cómo crear simulaciones Y ya renders finales De una alta calidad Y un gran realismo Bueno No olviden suscribirse Al canal A la página de Facebook Al Twitter Para estar pendientes De los nuevos videos Y nos vemos En una siguiente ocasión